...desiderable en las precipitaciones. La alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López, anunció que los 22 hospitales de la República Distrital servirán para que los estudiantes de medicina y de las áreas de la salud realicen sus prácticas universitarias. Ayer, precisamente, estudiantes de la Universidad Nacional habían adelantado una protesta pacífica para pedir un sitio en donde realizar sus estudios y sus prácticas. Finalmente, se llegó a un convenio entre la institución educativa y el distrito. La misión de observación electoral...